¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy tu amiga Gladys de Spongy Cake. Bienvenidos a este nuevo video. Este día estoy súper contenta de compartir contigo una receta que me encanta. Vamos a hacer un pastelorio, que es una receta que además de deliciosa, además de rica, es súper fácil de hacer. Simplemente porque no necesitas de ningún equipo especial para poder realizarla. Lo único que vamos a ocupar es un bowl y un batidor globo o una espátula. Lo mejor de todo es que es una receta tan deliciosa, te aseguro que está tan rica, que la puedes compartir en ese cumpleaños especial con los pequeñitos y con los grandes de tu casa, con todos tus familiares y te aseguro que les va a encantar. Quédate conmigo y vamos juntos a hacer nuestro pastelorio. Te voy a compartir los ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestro bizcocho de galletas Oreo. Las cantidades de los ingredientes te los dejo en los comentarios de abajo. Vamos a ocupar harina común, todo uso. Vamos a ocupar azúcar, galletas Oreo, aceite vegetal, cacao o cocoa, en mi caso yo estoy utilizando cacao, bicarbonato, impulsor químico o royal, una pizca de sal, huevos, agua muy caliente, hirviendo, leche y vainilla. Ya estamos listos para iniciar la preparación del bizcocho. Es bien importante que antes de iniciar la elaboración tengas precalentado tu horno a 180 grados centígrados. Y también es bien importante que tengas listos los moldes en los que vas a realizar tu bizcocho. En este caso yo utilizaré dos de 20 centímetros de diámetro. Ya vamos a iniciar nuestra elaboración del pastel Oreo. Y esta es la parte que me encanta porque vas a detectar y te vas a dar cuenta lo fácil y rápido que es prepararla. Lo primero que vamos a hacer es tamizar todos los ingredientes secos. Si te das cuenta aquí tenemos harina, cacao o cocoa si lo prefieres. En este caso yo tengo cacao. Impulsor químico, bicarbonato, sal, azúcar. Y tamizamos. Ahora vamos a incorporar los huevos. Los voy a desbaratar un poquito. Incorporamos los huevos. El aceite. La leche. Dos cucharaditas de vainilla. En este caso yo tengo pasta de vainilla, pero también lo puedes hacer con esencias. Vamos a integrar un poco. Lo mejor de todo es que ya casi está listo. Agregamos las galletas. Y por último, el agua hirviendo. El agua caliente. Vas a ver que la mezcla te queda con una consistencia un poco líquida. La verdad es que está perfecta, está ideal. Así debe de quedar. Y ahora vamos a porcionar en nuestros moldes. En mi caso ya tengo los moldes engrasados y les voy a poner papel encerado. Lo vamos a porcionar en cantidades iguales. Ya tengo mis bizcochos listísimos para meterlos al horno. En mi caso yo los programé por 40 minutos, pero recuerda que los tiempos pueden variar dependiendo de tu horno. Ya quedaron listos nuestros panes. Ahora los vamos a enfriar sobre rejilla. Aún están calientitos, pero la consistencia, mira, están esponjocitos, están suavecitos y la verdad es que están riquísitos. No debes dejar de hacer esta receta. Ahora vamos a preparar una deliciosa crema pastelera de chocolate para rellenar nuestro pastelorio. Los ingredientes que vamos a ocupar son leche, yemas de huevo, azúcar, nata para montar, 35% materia grasa, almidón y chocolate semi amargo. En este caso lo vamos a fundir. En este caso lo voy a poner a derretir en lapsos de 30 segundos inicialmente. En una ollita como esta vamos a poner a calentar nuestra leche y nuestra nata. Mientras se calienta la nata vamos a unir nuestras yemas junto con el azúcar y la maicena. Lo vamos a batir siempre así, muy fuerte, muy bien, hasta que se integre por completo. Una vez que hierve nuestra nata y nuestra leche la vamos a incorporar a nuestros huevos. Y regresamos al fuego. Revolvemos, revolvemos y revolvemos hasta que empiece a espesar. Ya está lista. Incorporamos con nuestro chocolate. Cuando se enfríe se va a espesar un poquito más. Ahorita lo que vamos a hacer es cubrirla con papel film o una bolsita de las que ya tengas en tu casa. Ahora te voy a compartir una deliciosa receta para cubrir nuestro pastel Oreo. Es un frosting de chocolate blanco que va a estar ideal y va a ser la combinación perfecta para nuestro pastel. Recuerda que las cantidades de los ingredientes te los dejo en los comentarios de este video. Para iniciar la elaboración de nuestro frosting lo primero que vamos a hacer es derretir nuestro chocolate blanco. Recuerda que lo estamos haciendo en sesiones de 30 segundos y así hasta que se derrita por completo. Ya tenemos nuestro chocolate totalmente derretido y listo para poder utilizarlo. Ahora vamos a dejar que se temble un poquito. Como te lo dije al inicio del video vamos a preparar este frosting de manera manual. Aquí vas a hacer un poquito de brazo pero te aseguro que te va a quedar riquísimo. Primero vamos a incorporar la mantequilla. Recuerda que tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora vamos a agregar el chocolate fundido y lo vamos a incorporar bien a nuestra mezcla. Vamos a añadir el azúcar en tres partes distintas y vamos a agregar unas cucharaditas de leche para hacer que nuestra mezcla quede un poco más cremosa. Por fin, después de tanto darle vuelta ya quedó lista nuestra crema. tiene una textura perfecta para darle un poquito más de consistencia la vamos a meter unos 20 minutos a refrigeración. Vamos a darle un poquito de color a nuestro frosting de chocolate blanco. Vamos a tomar tres galletas Oreo sin relleno las vas a triturar por completo y con la ayuda de un colador las vas a incorporar poco a poco a nuestro frosting. Ahora sí viene la parte padre la parte interesante vamos a armar nuestro pastel aquí tengo dos galletitas Oreo trituradas en una manga puse la crema pastelera y en la otra tengo el frosting de chocolate blanco. Vamos a poner un poquito de frosting para que pegue bien nuestro pan y no resbale. En los bordes de nuestro bizcocho vamos a poner un poco de frosting para poner nuestra crema pastelera y le vamos a agregar unas galletas trituradas para que nos quede un relleno perfecto y delicioso. Ahora vamos a nivelar nuestro bizcocho y vamos a poner el frosting en la parte de arriba para empezar a alisar nuestro pastel. Para que sea más fácil cubrir el pastel te puedes ayudar con una manga pastelera y empezamos a utilizar las espátulas para poder darle ese acabado perfecto. Una vez listo nuestro pastel lo metemos 15 minutos a refrigeración para tener una cobertura más firme. Ahora te voy a mostrar los ingredientes para preparar una deliciosa ganas de chocolate para hacerle un drip a nuestro pastelorio recuerda que la cantidad de los ingredientes te los dejo en los comentarios de abajo. Por lo pronto vamos a ocupar chocolate crema 35% materia grasa y mantequilla. Es momento de agregar la nata o la crema al microondas y posteriormente incorporarlo a nuestro chocolate. Lo vamos a emulsionar hasta que el chocolate se derrita por completo y posteriormente vamos a agregar la mantequilla para darle un brillo a nuestra ganache. Incorporamos la ganache a nuestro pastel en forma de gotas para darle un toque de drip que va a quedar muy bonito en nuestra decoración. Ahora vamos a decorar nuestro pastel utilizando la duya 1M Wilton y sobre esta decoración vamos a poner unas galletas que van a lucir hermosas en nuestro pastel. Para decorar la base de nuestro pastel yo puse unas mini galletas Oreo pero también puedes poner unas galletitas trituradas que también se van a ver hermosas. Y así luce nuestro pastel Oreo terminado espero que lo hayas disfrutado tanto como yo se ve precioso. Llegamos a una de mis partes preferidas la de partir nuestro pastel ahora vamos a probar este pastel Oreo que debe de estar delicioso. y por fin llegó la parte más esperada probar este delicioso pastel si lo puedes ver se ve riquísimo está húmedo el relleno de crema pastelera se ve delicioso me muero de ganas de ganas por probarlo ay debe de estar riquísimo está muy rico de verdad está delicioso está muy rico está muy húmedo es un pastel de verdad completamente delicioso gustas este pastel de verdad está delicioso me encantó todo está riquísimo te invito a que lo prepares y si eres un niño el que me está viendo dile a tu mamá que por favor te lo haga porque está delicioso me encantó está muy muy rico si te gustó este video por favor regálame un like suscríbete a mi canal activa la campanita y no te pierdas todas las notificaciones de todos los próximos videos que te estaré compartiendo todos los viernes no te pierdas si te gustó no te pierdas